¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Este es el primer combate coestelar de la noche, donde estará en juego el título sudamericano, categoría super gallo, vacante. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 54, 700, 5, 4, 700, con un récord de 13 peleas, 7 ganadas, 4 perdidas, 2 empatadas, 6 de ellas ganadas por Knockout, del barrio San Isidro, oriundo de El Vigía, República Bolivariana de Venezuela, Luis, el Colibrí, Guerrero. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 55, 100, 5, 5, 100, con un récord de 10 peleas ganadas, 8 de ellas por Knockout, actual número 1 del ranking de la Federación Argentina de Vox, de Las Talitas, Provincia de Tucumán, República Argentina, Rodrigo, C4, Ruiz. Primer Round Venga Ruiz ¿Qué nos dice, señor referido? Bueno, por favor trabajen sin inflexiones, nada de golpe en la espalda ni en la lupa. Estamos a la orden de Brick, se separan sin golpear. Escuchen y obedezcan mis órdenes. ¿Estamos? Fuerte a los muchachos. ¿Llegará a 10 asaltos? ¿Deberemos combatir 10 rounds? ¿Hace 4? Todo parece indicar que no. Pero bueno, el venezolano viene con hambre de gloria también, para buscar la corona de los 55, 300 a nivel sudamericano, cuyo primer campeón, recién dijimos, fue el uruguayo Hugo Melgarejo, proclamado de oficio al no haber retos. El segundo ya fue Sergio Víctor Palma. ¡A darse! 10 rounds o menos. Bueno. Guerrero con el pantalón tricolor, representando la bandera de Venezuela. Buenas veces. C4 que ahí atacó a fondo con la derecha. Un lindo diseño. De negro y violeta. Bien. Otra derecha más de Ruiz. Buen combate. Y comienza a pararse como zurdo, cambiando la guardia, algo habitual en él. Busca el cruzado de mano izquierda, Luis Guerrero. Gran pelea le hizo a Lucas Fernández en Puerto Colombia, en lo que fue la última presentación del venezolano, aunque quedó bastante atrás en el tiempo porque ocurrió en junio del año pasado. De derecha de Ruiz. Bienvenido a Argentina de nuevo, le dijo C4. Ahí lo sorprende Guerrero. Con una derecha en partida cuando Ruiz hacía el switch de cambio de guardia. Hay que tener cuidado con eso. Me parece que Guerrero lo advirtió. Qué buena mano. Y le volvió a meter el cross. Dos aciertos buenos del visitante. Nuestros primeros escarceos del combate. Cross de izquierda. Excelente. Y ya por ya, la combinación de Ruiz que quiso cerrar con el gancho de izquierda. Pero Guerrero es guapo, es valiente. Igual frente. 1-2 de Ruiz. Combate explosivo. Claro. Con vértigo. Muy bien. Y cómo las historias se concatenan. Excelente. Ruiz, que seguramente sueña con ser campeón mundial, para remedar al único tucumano que tuvo un título ecuménico, Pedro X. Busca el título que alguna vez tuvo su famoso comprovinciano, el de Benjamín Araos. Fue el sexto campeón sudamericano de este título que busca C4, pero también Guerrero. Pasa de cero a cien. Rodrigo Ruiz. Gancho de derecha. Tira a noquear C4. Muy agresivo. Muy poco tanteo. Domina. Fíjense ese gancho de izquierda que abanicó el aire. Casi que lo cortó. Bien Guerrero también. Con una derecha recta y luego cruzada. Le viene bárbaro este tipo de rivales a Ruiz. Un buen round. Ahí tocó bien de izquierda el tucumano. Suyo padre, Rubén, es el técnico principal. Fuga arriba del Colibri. Diez segundos para que se vaya la primera vuelta. Abriendo fuerte la noche. Boxeo de primera. Buscó Guerrero. Desbordado en el final. Campana. Segundo round. Como el primer campeón sudamericano Supergallo fue proclamado de oficio. Hay que consignar que la primera pelea disputada fue la que consagró a Sergio Víctor Palma. Que le arrebató el 19 de mayo del 78. Esta corona al uruguayo Malgarejo. Atención que llegó con todo Guerrero. Y trastabillo Ruiz en mal momento en tucumano. Como nunca en su carrera. Llegó a fondo el Colibri. Y también lo impactó de izquierda. Se le aflojaron las rodillas. Al de las talitas. Le apretó el bucal y siguió. Pero fue conmovido. Sin hablar. Y apela a la charla ahora Ruiz. Para tratar de desenfotar. Que vuelve a tocar de izquierda. Y no vuelve a poner mal a Ruiz. No lo palanquees. Vamos. Aunque el árbitro entendió que fue palanca. Hizo mella a la izquierda del visitante. Hablábamos de que conocíamos cómo atacaba. No lo bajes. Otra faceta en el tucumano. Su defensa. Su permanibilidad. Llegó con el 1-2. Ruiz. Guerrero ahora. Tratando de meter a fondo el cross de izquierda. Excelente. Enfocado. El cúfil del vigía. Vaya Ruiz con la derecha. Ahora tocó de izquierda. C4. Cruce de golpes. Llegaron ambos. El cúfil del venezolano. La juventud, el entrenamiento, el ímpetu de Ruiz. Están haciendo pasar el mal trance. Ruiz no sabe barajar y dar de nuevo. De inmediato quiere ir a cruzarse. Quiere vengarse. La pasó mal y enseguida quiere hacerse respetar, pero a veces no es prudente. Creo que nunca es prudente salir a rifársela cuando uno sale de una conmoción. Y vuelve a tocarlo Guerrero con el gancho. Y el ascendente de derecha. Permeable como nunca. Ruiz y Guerrero le mete otra vez el puño diestro. Gran momento del venezolano. Enfocadísimo. Agrandado. No lo bajé. No lo bajé. La última. Dale. Y hay una advertencia muy severa de Sandoval. Ya amenazando con un descuento de punto. Debe cuidarse Guerrero. Ruiz con la izquierda. Lo espera el tucumano ahora. Se calmó, pero le vuelve a meter la derecha el pole gris. ¿Cuánto tenés? Buscó con el 1-2-4. Otra palanca de Guerrero. Ascendente de derecha. De Guerrero y contra Ruiz en el final. Tercer round. Diego el profeta Ruiz. Y Verónica se cuatra. Ruiz. Tercera vuelta. Sácame el balde. Título sudamericano en juego. Uno y uno en la tarjeta. Sácame el balde. De Silvana, pero con mejor imagen Guerrero. Un buen boleado. Tras un segundo asalto espectacular del visitante. Por ahí de reojo vemos las cuatro derrotas de Guerrero. Pero tiene seis definiciones antes del límite de sus siete victorias. No lo bajés. No lo bajés. De las cuatro derrotas, una sola fue antes del límite. Y ocurrió en Argentina, en la acera Mendoza. Contra el diamante Kevin Muñoz. Frente a quien disfrutó el título mundial juvenil de la FIB. En la categoría super moja. Hoy está peleando como super gallo Guerrero. Dando ventajas, pero también ganando en potencia. De acuerdo a lo visto hasta ahora. De colibrí no tiene nada, Gabilán. ¿Qué quiere que le diga? No, parece un cóndor más que un colibrí. Hasta ahora. Qué buena mano. Cross de izquierda de Ruiz. Insiste permanentemente con el cambio de guardia. Aperca de izquierda de Guerrero. Hizo replicar Ruiz. Atención con esos cruces. Llegó Guerrero a la izquierda y el aperca de derecha de nueva cuenta. Se desenfoca Ruiz. Cuando Guerrero le llega con facilidad. Enseguida quiere cobrarse revancha. Ahí lo va a buscar. Ahí tocó de izquierda bien. Sin luchar, sin luchar, sin luchar. Tuvo que amarrar Guerrero. Llegó bien plena la mano de izquierda. Le pone el carácter. Le pone en pecho al combate Ruiz. Ah, no, no, no. Trae, trae, trae. Va desarmado. Atención. Te agarra. Ahí no. Te agarra. Peleán a cara descubierta prácticamente. Buena guardia. Sin preámbulos. Guerrero llegando con la derecha. Ruiz parado de zurdo. Tantea. Cambia de guardia y ataca. Pegó la cuerda. Croce de izquierda de Guerrero. Excelente. Derecha en gancho de Guerrero otra vez. Clarito los golpes de contra por parte de Venezolano que le vuelve a meter la izquierda. Está sereno de Venezolano para seleccionar los golpes. Llegó Ruiz con la derecha recta. Robina. Combinación del Tucumán. Atención. Está sentido Guerrero ahora. Está sentido el gol de hoy. Últimos 30 segundos. Responde por impulso. Está muy mareado. Y va a haber cuenta. Va a haber cuenta. Tres. Cuatro. No encuentra el piso Guerrero. Seis. Siete. Le vino barrio en este planteo. Camina, camina, camina. Camina, camina, camina. Dale. Le va. Y tocó a fondo. Va a definir. Va a rematar Ruiz. Tira una ráfaga intensa de golpes. Quiere contestar Guerrero y lo amarra sobre el final. Cuarto round. Ahí no más. Y esto cómo se va a volar. Por lo pronto sigue con este round. El número cuatro. Cuatro de diez. Muy bien. A pura potencia lo desequilibró Ruiz. Sin hablar. Vamos. Porque no la estaba pasando bien con las contras del venezolano. Bien. Buen compartir. Golpe va golpe viene. Más potente el argentino. Surda recta. Está padeciendo Guerrero. Cada vez se simbra más humanidad. Ahí tocó de derecha. Colibri. De él vigía. 25 años para él. Récord de siete ganadas. Cuatro perdidas. Y dos empatadas. Se toman un respiro. Alejo. Ruiz con la izquierda. La tensión está de nuevo. Cuenta muy mal Guerrero. Grogui el venezolano. No lo vas que no lo vas a estar. Se encima demasiado de Ruiz. Está hambriento. El tucumano. Le corrieron la alfombra al colibri. Sin embargo, contesta. Y voló la toalla. Gracias. Voló la toalla del rincón venezolano. Rodrigo Ruiz. Es el nuevo campeón sudamericano. Super gallo. En una definición desbordante de potencia. Sobre Luis Guerrero. Que hizo lo que pudo. Lo tuvo mal. No pudo rematar. Y luego fue quebrado. A pura potencia. Por el tucumano de la Estalita. Nuevo campeón C4. Hablábamos a principio de año. De este chico. Ya desde la temporada 2021. Un saludo para toda la gente. Que me hace el aguante. Son historias emocionantes. Amor. Te amo mucho. Gracias por si me apoyamos. La gran esperanza del boxeo argentino. Y empieza hoy. A sortear a un collo duro. Complicado. Fuerte. Con apetito. En ningún momento. Se descomprometió. De esta gran oportunidad. De coronarse campeón. Sudamericano. Supergallo. Máxima presión. Para buscar esa definición. Pelea muy vertiginosa. Áspera. Y llegaba la toalla blanca salvadora para el venezolano Luis Guerrero. Que nos regaló una gran presentación. Más allá de la derrota. Y la gran definición del tucumano de las talitas. Fallo oficial. Ganador por nocaut técnico en el cuarto asalto. Y de esta manera es el nuevo campeón sudamericano. Categoría Supergallo. De las talitas provincia de Tucumán. República Argentina. El nuevo campeón sudamericano. Rodrigo C4 Ruiz. C4 Ruiz. Puño bien cerrado. El llanto. La emoción. Para el tucumano. En cuatro vueltas. Se corona campeón sudamericano. Supergallo.